Desde el fin de semana pasado, 62 tenistas se dieron cita en las canchas del Club Infantas para afrontar encuentros deportivos por categorías. Debido a la cantidad de jugadores, las finales se jugaron durante esta semana. Una gran participación, una gran numeración de jugadores que están ansiosos por competir, por jugar. Y la verdad que el balance bastante positivo, bastante bueno, porque se logró tener prácticamente los mejores jugadores que hay hoy en día en Barranca Bermena. En quinta categoría, la campeona fue María José Oliveros, jugadora del Club Internacional, quien derrotó 4-3 y 4-1 a Eder Carrasquero. Bueno, primero que todo, trabajé muy fuerte en los entrenamientos. En ese torneo, a pesar de que es en una cancha diferente, porque es de polvo ladrillo, traté de jugar igual que en los entrenamientos, terminando mi golpe y asegurando cada bola. Y como dije ahorita, estoy feliz y gracias a Dios gané. En cuarta categoría, se consolidó como campeón Cristian Banegas tras vencer 2-4, 4-2 y 16 a Juan Vargas del Club Internacional. Bueno, el cambio es drástico, ya que toda mi vida entrené en polvo de ladrillo, duré dos años sin entrenar y volví a entrenar en polvo. Entonces, es por eso que se me da el resultado, ya que en torneo del centro fue una cancha dura y esto es una cancha en polvo de ladrillo. Por ende, se me genera mejor facilidad y mejor golpe y el movimiento. Al finalizar las confrontaciones, estos fueron los anuncios del profesor Jorge. Pues ahorita hay que esperarnos, estamos pasando por una situación bastante grave en este momento, no se sabe qué va a pasar en la ciudad, pero la idea es lograr hacer estos eventos lo más seguido que se puedan. Nosotros tenemos programado hacer estos encuentros deportivos una vez al mes, vamos a ver si se logra. Después de los dos puentes, va a ser el siguiente, el de junio, ojalá que se pueda lograr.